Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Analeika Gómez y espero que todos estén muy muy bien. Bueno chicos, chicas, hoy vamos a hacer una manualidad. Vamos a estar haciendo esta linda cesta mirada. Para lo que yo la necesito, me encantó porque tengo unas cositas por ahí en desorden que tenía que darles un lugar específico para que se vean, pues para que no estén por ahí tiradas y todo quede en orden. Así que esta me viene súper bien, me gustó, me parece que quedó sencilla y bonita y es muy fácil de hacer. Así que si les gusta el video, no olvidéis regalarme un like, compartirlo que me estarían ayudando muchísimo. Y si les gusta el contenido del canal, suscribiros aquí abajo, activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Así que nada, no me enredo más, vamos allá, vamos con el procedimiento, así que vamos allá. Vamos a utilizar y vamos a decorar una caja de cartón. Yo estoy usando esta que es una caja de unos zapatos y vamos a decorarla. Ahora voy a utilizar tiras de papel kraft, tiras así que he doblado de esta forma, ya les voy a decir exactamente como las doblé. Corté más o menos como de este tamaño, que serán como unos dos centímetros aproximadamente, pero van a cortar del tamaño que ustedes consideren conveniente. Cortamos las tiras, yo las hice largas porque utilicé la bolsa de Primark con las compras de la rebaja y esa es la que utilicé y pues aprovecho para eso. Lo que hago es doblar aquí una pestañita, doblar como pueden ver, a ver cómo se verá mejor. Doblo, doblo, porque esto no lo voy a pegar, porque no hace falta, no es necesario que pegue este doblez. Hacia un lado y hago lo mismo por el otro lado, doblo hacia adentro una pestañita por los dos lados, aplasto perfectamente. Entonces ese es el objetivo de que doble bien, de que quede del tamaño que queremos. Yo creo que quedaron aproximadamente como de centímetro y medio, más o menos. Bueno, que esas son las tiras y aquí tengo ya un montón de tiras cortadas y listas y vamos a proceder a, o vamos a empezar con el procedimiento. Y voy a empezar con la pistola de silicona a pegar aquí en el bordecito. Y pongo un poco de silicona, que por cierto está súper dura, se me salió un montón, pero bueno, que no importa. Y pego justo aquí en el borde. Y voy haciendo el mismo procedimiento. Una junto a la otra. Una al lado de la otra voy a ir pegando de la misma forma que hice la anterior. Pego aquí. Y así me voy por todo el borde. Por todo el borde, alrededor de toda la caja, voy a hacer este procedimiento. Voy a cortar por lo menos uno o dos centímetros más larga de lo que sale de la caja, como pueden ver. Aquí, esta la voy a cortar así. Ya tengo lista toda la caja con las tiritas que le he pegado. Y ahora vamos a empezar a hacer una especie de tejido. Dejando más o menos un grosor como del tamaño de una tira. Lo voy a dejar así. Y a partir de ahí empiezo a tejer. Y pego primero por la parte de arriba. Pego sobre la tira, sobre esta primera tira, pego por la parte de arriba una tira más. Allí. Y esto es para que se sujete. Y ahora sí empezamos a tejer. Espero que puedan verlo bien. Pasamos esta y va por encima. Ahora la pasamos por debajo de la siguiente. De nuevo por encima. Y después otra vez por debajo de la que sigue. Haciendo como este tipo de tejido. Si se puede ver, creo que sí. Una por encima, una por debajo. Una por encima de una tira, otra por debajo. Y seguimos así. Una por encima, otra por debajo. Y vamos a hacer esto por toda la caja. Aquí ya llegamos donde empieza la tira horizontal. Y aquí terminaríamos. Igual aseguramos aquí con un poco de silicona. Igual que veníamos haciendo. Y para que no se note esto. Porque aquí sí que se notaría. Vamos a meter, a pasar igual por encima. No importa que esté esta que empieza aquí. No interesa. Pasamos por encima y vamos a cortar en medio de esta que queda. Allí. Cortamos. Aseguramos aquí sobre. Uy, se me vino mucha silicona. Sobre la horizontal y pegamos. Y así ya no se vería esa terminación. Quedaría tapada. La siguiente vuelta que vamos a empezar. Vamos a empezar la segunda vuelta. Esta vuelta anterior la empecé aquí por encima. Esta la vamos a empezar al contrario. Por la parte de abajo. Esta quedaría aquí por la parte de abajo. Y quedaría así de esta forma. O sea, vamos al contrario de lo que hicimos. Esta tira está por encima. Y quedaría ahora por debajo. La que está por debajo quedaría por encima. Y así vamos siguiendo el tejido. Aquí ya le he dado tres vueltas. He puesto tres cintas. Como pueden ver. Y esto pues queda así. Pero no le voy a dar más vueltas. Porque aquí voy a hacer otra cosa. Y empiezo con las tiras. Con estas tiras sueltas. A pegarlas hacia adentro. Aquí le puse en toda esta esquina. Y una tira. Para que haga esquina. Y tape pues esta parte abierta. Por si la tira no los alcanza a cubrir. Es así simplemente. Y esta empiezo por aquí. Doblo hacia adentro. Arreglo de forma que pueda. Que me quede bien. Doblo hacia adentro. Mirad. Es que no sé cómo acomodar esto. Pero bueno. Doblo hacia adentro. Y pego. Voy a ponerle silicona primero aquí. Y ahora sí. Pego bien. Así. Y ya quedó formada esta esquina. Como quedó esta esquina. Tenemos que hacer en las cuatro esquinas. Cada tirita de estas la voy a tensar. Para que quede bien tenso la tira. La vertical la tenso bien. Sujeto aquí con el dedo. Para que no se me vaya a mover. Aplico la silicona en la misma tira. Y doblo hacia adentro. Ahí. Así. Ya he terminado de asegurar o de pegar todas las tiritas verticales. Mirad cómo está en la parte de dentro. Para la parte de arriba. Ahí se me torció la cámara. He cortado una tira un poco más ancha. Igual con el doblez. Y esta la voy a pegar aquí en esta parte de arriba. Donde ya no puse más tiritas. Igual la voy a pegar por la parte de fuera. Aquí voy a hacer un pequeño corte. Para que pueda doblar. Y pegar la esquina. Entonces. Donde termina esta tira. Voy a empezar a pegar esta otra. De esta manera. Aquí. Exactamente. Allí. Y vuelvo y digo al contrario. Continúo entonces por todo este bordecito. Nos queda esta parte así levantada. Lo que voy a hacer es. Desdoblo todo lo que había doblado. Aquí. Y en cada esquina. Le voy a hacer un cortecito. Para poder doblar hacia adentro. En toda la esquina. Un corte hacia el borde. Aquí. Y listo. Ya con esto es suficiente. Y puedo doblar esta parte. De esto. Hacia adentro. Hacia acá. Y pego con silicona. Igual. Todo esto pues nos va a dar. Mucha más seguridad. A todo el trabajo. Para la parte de dentro. Tengo esta tela. Me hubiera gustado una blanca. Pero no tenía nada más. O sea que. Me toca trabajar con esta tela. Que tengo aquí. ¿Veis? Y mido aquí. Y ya sé que por aquí. Puedo cortar la tela. Con la pistola de silicona. Voy a empezar por todo el bordecito. Yo creo que esta está un poco torcida. Pero entonces. Más o menos donde yo vea. Para irme. Medio recta. Le aplico un poco de silicona. Y doblo la tela. Y doblo la tela. Hacia adentro. Para hacerle. El dobladillo. Una especie de dobladillo. Esto va a quedar aquí. En esta parte. Más o menos. De donde está la tira gruesa. Un poquito. Tal vez más abajo. Y calculo de que. Lo que me vaya a quedar aquí. Que me quede. Hasta aquí. Hasta la parte de abajo. Hasta el borde de abajo. Acomodo la tela. De manera de que. Para el dobladillo. Me quede. La parte del dobladillo. Hacia afuera. Lo que procedo. Ahora. Lo que sigue. Es pegar estos dos bordes. Unir estos dos. Y simplemente. A uno. Le hago. Una especie. De dobladillo. Muy pequeño. Y ahora. Este. Lo pegaré. Sobre este. Le di la vuelta. Para que la costura. Quede hacia afuera. O sea. El dobladillo. Hacia afuera. Y lo meto. Así. En la caja. Y voy a empezar. A pegar. Por una esquina. Bueno. Así queda. Por la parte de fuera. Así queda. Va quedando por la parte de dentro. He cambiado de lugar de trabajo. Bueno. Para forrar la parte de dentro. Voy a utilizar. Cartón. Otro trozo de cartón. Y. Paso a marcar. Marco por este lado. Por aquí. Porque es más fácil para mí. Y. Y paso a cortar. Por dentro de la rayita. Pongo otro trozo. De la misma tela. Que usábamos anteriormente. Lo que me sobró. Está arrugada. Pero no importa. Y ahora. Silicona. Sobre el cartón. También. Y. Y. Ahora vamos a proceder. A pegarla. Y lo que voy a hacer. Es. Con mi pistolita. De silicona. De nuevo. Silicona. No importa. Que quede sobre la tela. Aunque preferiblemente. Sobre el cartón. Pero vamos. Que yo creo. Que también nos va a tocar. Que echar. Un poquito. O poner un poco. De silicona. En la tela. Ahora. Vamos a decorar. Esta parte. Y voy a usar. Esta cinta. En el video pasado. Enseñé. Estas cintas. Que me envió. BB craft. Que dije. Que era mi primer. Enbolsing. Voy a usar. Una de estas cintas. Entonces. Voy a dejar. Un centímetro. De lo azul. Para que se alcance a ver. Y voy a pegar. Esta cinta. Aquí. En esta parte. Que se vea. Lo azul. Y también se vea. Esta parte de aquí. Así que. Vamos a empezar. A pegar. Así nos va quedando. Ahora vamos a tapar. La parte de abajo. Con una cinta. De papel craft. De igual tamaño. Con un solo doblez. Y la pegamos. Con silicona. Dejándola un poco más larga. En la esquina. Para hacer una bonita terminación. Pegamos todo alrededor. Con silicona. Y lo que nos sobra. En la parte de abajo. Lo doblamos. También. Hacia adentro. De la caja. Como pueden ver. Y lo pegamos. Con silicona. Asegurándonos. De que las esquinas. Queden bien terminadas. Para que no se vea feo. Aquí ya está. Para tapar. Esa base. Vamos a cortar. Un cartón. Del tamaño de la base. De la caja. Y lo forramos. Igualmente. Con papel craft. Pegado con silicona. Y cuidando mucho. Las esquinas. Nos aseguramos. Que quede bien. Bien pegado. Y los bordes. Igualmente. Ahora. Con silicona. Igual. Pegamos. Ese cartón. Que forramos. A la base. De la caja. Que ya tenemos. Ya lista. Lo pegamos. Bien. Mirando. Que quede bien. Cuadradito. Y vamos a continuar. Con la decoración. Voy a usar esta cinta. Transparente. Fina. Para hacer. Un lacito. Es como un color azuloso. Grisáceo. Azuloso. Y hago un lacito. Con ella. Ahora. Hago otro lacito. Con esta cinta. Que me envió. Bibi Craft. Que es de cuadritos. Azul. También. Y hago un lacito. Muy sencillo. Pegado con silicona. Como pueden ver aquí. A continuación. Quemo la punta. De las cintas. Para que no se deshilache. Y el lacito. De cuadritos. Lo pego sobre. El otro lacito. Que ya tengo listo. Continúo decorando el lacito. Y voy a poner. En el centro de él. Dos florecitas azules. Que tenía por ahí. De tiempo guardadas. Y voy a aprovecharlas. Para esta decoración. Las pego. En el centro del lazo. Y listo. Aquí ya nos queda. Nuestro lazo. Armadito. Y bonito. Este lacito. Paso a pegarlo. En el centro de la caja. Y esto le dará. Pues más vida. Y quedará más bonita. La decoración. Como pueden ver. Así va quedando. En la parte de abajo. En la unión. Entre el cartón. Que pusimos. Y a la base. Y la base de la caja. Voy a pegar. Este cordón de yute. Partiendo del centro. De la caja. En la parte de atrás. Voy pegando con silicona. Bien por todo ese bordecito. Y así tapo. Esta unión. Y el trabajo queda más. Más fino. Más bonito. Y pues se ve mejor terminado. Y eso es todo. Así ha quedado. Nuestro trabajo ya terminado. El color azul de la tela. Combina perfectamente. Con los otros tonos neutros. Hemos reciclado. Y para la decoración. Simplemente las cintas. Que me ha enviado. Bidicraft. Y queda súper bonito. Sencillo. Y muy fácil de hacer. Y eso es todo. Chicas. Bueno chicas. ¿Qué tal les ha parecido? Súper fácil. Como pueden ver. Y pues nada. Chicos. Chicas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme. Siempre. Por el apoyo. Y el cariño. Un beso muy fuerte a todos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.